¡Atención todos! ¡Hablará la comandante! No sabemos cuánto tiempo vaya a durar esta guerra. Es por eso que quiero decirlo una vez más para que todos ustedes escuchen. Si es que hay un dios que gobierna este mundo, es un ser severo y solemne, con bondad infinita. Sin duda alguna debe ser un ser magnánimo. Dios nos hace afrontar este cruel destino por alguna razón. Así es como él gobierna este valle de lágrimas. Por lo tanto, declaro aquí una vez más, y quizá por última vez. ¡Oh, mi dios! ¡Voy a lebanarte en pedazos y darte a comer a los cerdos! ¡En nuestro campo de batalla no hay espacio para un dios de mierda! ¡Es hora de apropiarnos de la obra de ese estúpido dios vengativo! ¡Los soldados tomaremos el lugar que tanto tiempo ha robado ese tirano! ¡Vamos a dejar desempleado a ese maldito idiota increído! ¡Señor monstruo! ¡En el cuerpo de una ninja! ¡Lleva para la gracia en su paso caminar! ¡Escupilla veneno intentando destrozar! ¡Empatía es de lo que carencía! ¡Sus mentiras al final acabaría! ¡Manipuladora tus acciones me dan pena! ¡Poner todos en mi contra das mucha vergüenza ajena! ¡La mentira no se expande de a poco se desintegra! ¡Pero sigue si te alegras su inmunda viuda negra! ¡Es tan increíble que incluso tú te creas todas tus mentiras si te piensas que son ciertas! ¡Tus infamaciones incitando al odio solo lograrán tu sufrimiento y tu agodio! ¡Lleva para la gracia en su paso caminar! ¡Escupilla veneno intentando destrozar! ¡Empatía es de lo que carencía! ¡Sus mentiras al final acabaría! Notaste que me odien y ese mili sobre mí Por suerte mi campana ha decidido oír Y ahora que te quedas asquerosa viuda negra Vete a tu telaraña te quedaste sin colegas Y que venga la lluvia que te ahogue y te destruya Tú no mereces nada solamente que te excluyan Ahógate en tu vómito con tu actitud indómita Tu red es tan diabólica y atacas en incógnito ¡Lleva para la gracia en su paso caminar! ¡Escupilla veneno intentando destrozar! ¡Empatía es de lo que carencía! ¡Sus mentiras al final acabaría! ¡Sus mentiras al final! ¡Formilas al final! ¡Escupilla veneno intentando destrozar!